Me voy a comprar un cielo para ya no molestar A los que me usan del suelo para su felicidad Me voy a comprar la virgen del infierno del pecado Que se transforme mi aliada y que no me rompa más Comprate patadas que te las envuelven En finos papeles de celofán Vendeme tus ojos, vendeme tu boca Esta es la subasta de la soledad Me voy a comprar la mueca del tipo que a mí me rosa Me compraré las cosas que no me puedo comprar La seguridad del mundo, la tranquilidad de estar Colgado por diez segundos sin ganas de taladrar Comprate patadas que te las envuelven En finos papeles de celofán Vendeme tus ojos, vendeme tu boca Esta es la subasta de la soledad Cuando todo al fin se acabe Cuando venga el aluvión Me compraré ingredientes de antigua revolución Me los venderán envueltos, envasados con formol Y con un papel que diga que esta es la oferta de hoy Comprate patadas que te las envuelven En finos papeles de celofán Vendeme tus ojos, vendeme tu boca Esta es la subasta de la soledad Los peligros de cantar por la mañana